Hola, buenas tardes, de verdad, muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que en este momento están conectados a este live tan especial. Aquí vamos poco a poco saliendo los invitados y los que vamos a estar presentes en esta transmisión en vivo, conectados desde Colombia y desde Chile. Vamos a esperar a Juan, que también está conectado en este momento. Bueno, y de verdad, primero que todo, en nombre de la Corporación SER, de FUNADE, muchísimas gracias a todos los que están conectados en este día tan especial en el que conmemoramos el día de la discapacidad, pero que hoy a través de este live queremos mostrar de manera diferente las comunicaciones sin barreras, es decir, la inclusión, porque realmente la inclusión es un compromiso de todos y por eso quisimos hacer este evento en el cual podamos estar participando diferentes actores, diferentes personas y diferentes organizaciones que permiten y que son ejemplo y reflejo de lo que se necesita para lograr la inclusión social. Y una inclusión que no solamente se vive en el lugar donde nos encontremos, sino que asciende a otras ciudades, a otros países, y prueba de esto es que hoy estamos aquí reunidos. Como les decía, desde Chile y desde Colombia, de verdad quiero darle una bienvenida muy especial y un agradecimiento enorme. De verdad, me emociona muchísimo contar con ustedes aquí en este evento, en este live. Angelina, Carolina, Andrea, gracias de verdad por aceptar la invitación y llegar a nosotros a través de la Fundación Incluir. Para mí también es un gusto hablar con ustedes, de saber sobre lo que yo hago, de lo que trabajo, y también darle la experiencia que hay mucha gente que sí puede trabajar, aunque tenga discapacidad. Que no tengan miedo, no tengan miedo, sino que hágalo, hacer bien a las personas. Así es, y eso es lo que nos vas a contar. De verdad, muchísimas gracias, Carolina. Juan Javier, de verdad, muchísimas gracias a ti también, en nombre, pues, representando a FUNADE, la Fundación de los Colegios de la Arquidiócesis de Barranquilla, por estar aquí presente, porque ustedes son un referente en lo relacionado con la educación inclusiva, y de verdad que es muy interesante que cuenten ese modelo, esa manera en la que vienen trabajando, y como te decía, pues, es ejemplo para las demás instituciones, y pues, obviamente, a nivel educativo. Muchas gracias, Margarita, y a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, en esta transmisión, a propósito del Día Mundial de la Discapacidad, porque a veces necesitamos empezar a hacer visibles todas estas situaciones, y todo lo que venimos trabajando en pro de las personas que están en alguna condición de estas. Así es, bueno, y para empezar, déjame un segundo, escucho aquí un poquito de feedback, pero bueno, ya. Bueno, para empezar, queremos abordar el tema de la inclusión laboral, y el desarrollo de capacidades para las personas con alguna discapacidad. Por eso le colocamos de nombre a este live, Comunicaciones sin barreras, inclusión, un compromiso de todos. Y quisiera presentar de manera más amplia, un poco contarles acerca de la Fundación Incluir, que pues es una fundación ubicada en Chile, y que desde hace 15 años cuenta con nuevos espacios de inclusión laboral para personas con capacidades intelectuales diferentes. Son líderes y han desarrollado muchas actividades, muchas estrategias, generado muchos espacios, que muestran todo lo relacionado con la inclusión laboral, y generar espacios donde estas personas pueden desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, para finalmente lograr sus objetivos y sus propósitos. Para hablar de la Fundación Incluir, tenemos como invitada a Angelina Merino, que pues ya la saludábamos ahorita, y Angelina es la fundadora y actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Incluir. La Fundación Incluir está ubicada en Santiago de Chile, pero ahora mismo, con todo esto de la pandemia, están dando sus talleres y sus actividades de manera virtual, y continuando con todo este proceso de acompañamiento a las personas con discapacidad. Angelina es terapeuta ocupacional, pues toda su vida profesional la ha dedicado a trabajar por las personas con discapacidad. Y bueno, aquí viene a contarnos toda esta experiencia y instante que se viene realizando en la Fundación Incluir. Entonces, vamos a colocar un pequeño video en el que resume un poco la Fundación, el quehacer de la Fundación Incluir. Nosotros como Fundación, nos preocupamos de capacitar a los jóvenes para incluirlo social y laboralmente. Para ellos, una vez que ya ingresan a los talleres de producción, los que tienen algunas habilidades, los invitamos a participar al programa de servicio de catering, donde nos han contratado en varias empresas para poder entregar un servicio de coffee break, coctelería, de garzones. Y este es un medio por el cual los chiquillos mantienen sus habilidades y siguen capacitándose en realidad para llegar a adquirir mayor independencia, mayor autonomía. Bueno, ahí veíamos un poco de este trabajo tan interesante que realizan con las personas en Chile. Veíamos una parte del trabajo que se realiza de mozos y anfitriones y también la parte de inclusión laboral ya en empresas. Pero para hablar, como en detalle, Angelina, te quería preguntar, ¿cómo es ese trabajo que ustedes vienen realizando en Chile con las personas con discapacidad para el desarrollo de sus capacidades y finalmente lograr la inclusión laboral de ellos? Bueno, muy feliz de representar a la Fundación y poder compartir nuestro proyecto y toda nuestra experiencia con ustedes y así enriquecernos mutuamente. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas, existe una fase que es entre el desarrollo educacional, cuando los jóvenes están en el colegio o en las escuelas integrados y el trabajo, ¿ya? Hay una etapa entre medio que es la transición y que esa es lo que nosotros hacemos, que va desde la capacitación laboral y formación para el trabajo, pasando por primeras experiencias, como vimos ahí, del servicio de café, que ya son laborales en situación de trabajo real y finalmente, como vimos en el video, cuando ya el joven o las chicas se van a trabajar en forma independiente a una empresa. Nosotros hacemos esta transición entre el colegio, la escuela y el trabajo. Es vital la capacitación, sobre todo se ha visto en Chile con la ley de inclusión laboral, que es vital que las personas con discapacidades desarrollen las competencias sociales y laborales. Competencias que son específicamente desarrolladas, vale la redundancia, en estos programas que nosotros hacemos en la fundación, que va en los talleres laborales, que en el fondo son talleres ocupacionales, casi como una mini pyme, porque todo lo que se hace ahí son productos que elaboran los jóvenes bajo un sistema de estructura de capacitación y producción y todo lo que ahí se hace se vende, se comercializa en el mercado y se compite en el mercado en precio, en calidad, etcétera. Entonces, cada taller que hay uno de artesanía, hay otro de repostería que ustedes vieron ahí los alfajores, uno de los productos y hay otro taller que se llama de hierbas y caléndula, basada en la caléndula. En estos talleres ocupacionales los jóvenes se capacitan y se forman y también después en el taller de servicios de mozos para eventos, ahora lo importante es que en estos talleres hay diferentes etapas que pasan, el joven que se capacita que va desde lo más simple a lo más complejo y con la metodología de aprender haciendo, o sea, ejecutando el trabajo, así se aprende, así aprenden las personas con discapacidad intelectual porque son netamente concretos y van superando sus etapas y finalmente cuando ya llegan a la etapa más superior ya están como preparados para ir a los servicios de café que ya necesitan competencias un poquito más desarrolladas y después para ir al empleo con apoyo. Ok, por lo que nos cuentas es un trabajo que se realiza en el que teniendo en cuenta la parte del déficit cognitivo o de la discapacidad cognitiva hace un acompañamiento de darles el aprender pero el que ellos enseguida pongan en práctica eso que están aprendiendo. A veces ocurre que cuando uno habla de inclusión laboral, Angelina, acá en Colombia por ejemplo y me surge la pregunta a partir de lo que acabas de decir, cuando uno habla de inclusión de pronto piensa en la vinculación laboral de personas con una discapacidad física pero no en la parte de una discapacidad cognitiva o intelectual ¿cómo hacen ustedes ese trabajo para de pronto no cambiarle el chip sino para mostrarle a las empresas y también a las mismas personas con discapacidad y a sus familiares que sí pueden aprender un oficio que sí pueden vincularse laboralmente porque son como conceptos que de pronto se tienen erróneos o la manera en la que estas personas han ido creciendo evolucionando que de pronto no pudieron terminar un bachillerato no pudieron terminar una primaria entonces piensan que no pueden desarrollar alguna competencia Siempre basado en las competencias eso es súper importante las competencias sociales y laborales o las competencias blandas las sociales que nosotros le llamamos también así y nosotros tenemos un programa que es transversal en la fundación donde se desarrolla las cuatro A que es el desarrollo de la autonomía la autodeterminación la autoestima y la adaptación social teniendo como paraguas la autonomía o sea eso es lo más importante a los chicos desarrollarle el máximo de autonomía en toda esta etapa de capacitación y formación ¿ya? y precisamente la discapacidad intelectual es la que más trabas tiene y la que más cuesta incluir esa es una realidad ¿por qué? porque hay muchos prejuicios hay muchos sesgos y ahora ¿cómo se como nosotros incluimos o cómo se incluyen las personas? primero que nada la empresa tiene que tener un puesto laboral que se acomode al perfil del joven ¿ya? ahora este puesto laboral es importante que sea algo que realmente la empresa necesita no que le inventen un puesto para atraer a una persona con discapacidad porque ahora nosotros tenemos una ley que de 21.015 donde hay una ley de cuotas de un 1% ¿ya? pero súper importante eso el desarrollar las competencias sociales y laborales y tener la posibilidad de un puesto de trabajo hacer nosotros el análisis de ese puesto de trabajo y eso intermediarlo con el perfil de los jóvenes que nosotros tenemos y ahí uno busca la persona más adecuada y ahí es mucho más fácil y más posible de tener éxito gracias a Dios nosotros tenemos éxito porque tenemos es muy individualizado este proceso se acompaña a la empresa se sensibiliza y al joven se lo acompaña por lo menos por un año se le enseña en el puesto de trabajo por un preparador laboral de nosotros y así sucesivamente se va haciendo otras inclusiones ok perfecto entiendo cómo cómo van realizando ese acompañamiento hablando de esta parte de cómo se hace ese acompañamiento me surge la pregunta ese trabajo que realizan con las empresas cómo cómo lo hacen o sea cómo lograr la persona con la persona de discapacidad y cómo y cómo y cómo así esa experiencia de la mano con las empresas o con las entidades donde pueden crear espacios para que ellos puedan incluirse laboralmente se cortó un poquito entonces no te entendí toda la pregunta pero ¿cómo logramos contactarnos con las empresas entendí y para incluir a las personas y que permanezcan en su lugar más que todo es cómo es ese trabajo entre la empresa y ustedes como fundación y cómo ha sido esa experiencia muchas veces las empresas nos contactan a nosotros porque buscan y ellos quieren buscar personas incluir a través de la ley o antiguamente las empresas tenían dentro de 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 su filosofía empresarial el incluir a las personas diversas ya ahora hace dos años hay una ley que hace que las empresas contraten personas con discapacidad en un 1% entonces las empresas te contratan te conectan y ahí uno va conversando con cada una y va viendo cuál es la persona que podría estar disponible para esos trabajos y ahí se hace todo el proceso finalmente el ideal es que hayan por lo menos dos o tres personas que postulen a ese puesto para que la empresa realmente pueda entrevistar hacer el cómo se llama las evaluaciones y poder elegir la persona que es más competente para el cargo que ellos tienen y de acuerdo al perfil del joven y al análisis de puesto de trabajo que tienen ellos ok de los proyectos que ustedes tienen que es bastante interesante es el servicio de copy break con las personas que ustedes capacitan para luego desempeñar este servicio nos podrías hablar un poco de ese programa porque me parece que es un programa muy innovador y que a la vez es como una idea diferente al tema de vincular a la persona en una empresa que ya esté constituida sino que es algo más innovador o más independiente de ustedes como fundación si este programa es nuestro programa estrella en realidad que nosotros comenzamos desde el año 2005 prácticamente cuando empezamos muy paso a paso paso a paso y que consiste en el fondo en que los jóvenes que tienen las competencias necesarias pertenecen a este programa y nosotros hacemos contacto con la empresa nos piden o nosotros ofrecemos a través de la página web todos nuestros servicios de mozos de anfitriones y todos los servicios de coffee break o de coctelería etcétera y los jóvenes van a estos eventos y se van desarrollando propiamente tal durante el evento porque se capacita haciendo como decía yo van con la supervisora que están también capacitadas y se coordina todo este evento nosotros tenemos algunos productos que los hacemos nosotros todo lo que es repostería y otros productos que los encargamos a una empresa de banquetería que trabaja con nosotros cuando son cócteles etcétera los jóvenes aprenden el montaje desmontaje a servir la relación con el cliente a cómo ofrecer ir impecables a llegar a la hora estar atentos ya hay todo un desarrollo de competencias que se va que se va viendo y que se va desarrollando con cada joven y es un verdadero trabajo part time porque es en situación real de trabajo y a ellos se les paga por su trabajo igual que un precio de mercado ya como trabajaría cualquier otra persona entonces ese es el apronte al empleo con apoyo y ahí eso nos permite también ir viendo los que son más independientes los que tienen más los perfiles de cada uno exacto y eso a ellos realmente los motiva mucho porque es un trabajo real fuera de la fundación claro y como decías tú les va desarrollando como otras habilidades otras competencias complementarias al aprender a hacer algo en esa parte de desarrollar otras competencias y de las cuatro a que tú mencionabas al principio la parte de autonomía la parte de autoestima de autodeterminación cómo se trabaja de la mano con los padres de familia o con cuidadores te hago esta pregunta porque hemos tenido al interior de nuestra fundación y también cuando hemos hecho de pronto algunas otras actividades los padres de familia o los cuidadores se preguntan cómo desarrollar esa parte y cómo acompañar a la persona con discapacidad a fortalecer la autonomía ese es un es un programa transversal como yo te decía en la fundación que la autonomía es lo más importante el poder tener independencia poder decidir el poder hacer las cosas de forma autónoma y con seguridad pero es todo un proceso ya es un proceso y nosotros dentro de nuestros talleres se evalúan todo a cada joven se le evalúa se le hace un plan de trabajo individual para el año ¿ya? y en ese plan de trabajo individual están las metas sociales y laborales que tiene que desarrollar entonces estamos todos enfocados en ese desarrollo de autonomía y eso se habla también con los padres para también hacer el refuerzo en la casa y en en conducta que necesiten ese desarrollo es transversal también tenemos talleres que yo no los nombré que son los talleres de desarrollo personal que son en la tarde en la jornada alterna y hay talleres de arte talleres de artes escénicas de danza talleres de de educación física talleres de manualidades hay varios talleres que también trabajan todo esto en sus diferentes especialidades toda la parte de la autonomía y que es transversal y eso se evalúa en cada taller y de ahí uno saca cuáles serán las metas de acuerdo a la gradualidad que cada joven tendrá que trabajar junto a su familia etcétera ahora nosotros también trabajamos mucho la autonomía dentro de la fundación en el sentido de que ellos decidan ellos también lleven las comunicaciones verbales o de algún tipo a su casa tratarlos ya como como que estuvieran en la universidad ya que estuvieran en un instituto ya no con libreta de comunicaciones ni mandando recaudo ni entonces para que ellos se empoderen de que son adultos responsables autónomos entonces en ese sentido con la familia trabajamos pero tratamos que los dejen independientes en la fundación ¿ya? es importante eso ok ahora que hablabas de esta parte de que ellos pasen el tiempo en la fundación y desarrollen de pronto esos espacios también desde desde los programas no no solo de capacitación sino del desarrollo como como hacer no sé si ustedes en la fundación tienen personas con discapacidad cognitiva severa o de pronto moderada que muchas veces las familias buscan una institución donde ellos puedan estar durante el día pero realmente pues desde nosotros como fundación que trabaja con estas personas no queremos que sean espacios para que ellos pasen el tiempo sino que aprovechen en el tiempo y de verdad hagan cosas que ellos aprendan o cosas que a ellos les gusten como como recomiendan realizar ese acompañamiento a esas personas y que que espacios consideran ustedes que podrían generarse para esas personas que de pronto la discapacidad es mayor y que que a la final podría ser un tiempo de aprovecharlo bueno todos los jóvenes tienen capacidades todos tengan una discapacidad severa media o limítrofe nosotros como fundación incluir no excluimos a nadie por su dotación intelectual solamente tiene que ser independiente como para ir al baño comer las actividades básicas y también tenemos jóvenes que son súper independientes que salen se van solo entran solo o sea hay una diversidad no solo en la parte intelectual sino también en edad tenemos hasta de 60 años una chica ya entonces es importante que todos ves claro entonces es súper importante esa diversidad dentro de la misma fundación ya porque unos son monitores de otros o son los los que los acompañan en algún en algún momento ahora qué es lo importante en esta diversidad de que cada uno tiene su plan específico entonces todos están realmente ocupados en los talleres tanto ocupacionales como los talleres de desarrollo aquí nadie va a perder el tiempo se queda sin hacer nada porque aquí no hay tiempo de ocio además lo importante es que ellos deciden en qué taller estar como fomentamos la autodeterminación ellos deciden en qué taller van a trabajar si en repostería si en hierba si en artesanía y como ellos deciden son más responsables porque están motivados ya entonces como están motivados ellos logran mejores resultados también porque ellos lo lo eligen y a fin de año los que van a seguir al otro año no se han ido o no se han no se han incluido eligen nuevamente si quieren seguir en el que estaban o se quieren cambiar o sea es así como vamos respetando mucho las decisiones que ellos toman precisamente para fomentar la autonomía la autodeterminación y para que estén motivados y si uno está feliz con lo que trabaja que mejor claro que entonces no hay no hay eso de que van a pasar el tiempo a nadie pasa el tiempo o sea están en el tiempo pero están siempre trabajando están activos siempre siempre activos sí qué bueno bueno y trabajando de trabajo activo ahora mismo en este tema de que estamos ante esta pandemia cómo ha sido el trabajo que han realizado con ellos a nivel de virtualidad bueno eso fue un gran desafío como lo ha sido para todos como ha sido para todos los que trabajamos en esta área ha sido un gran desafío porque se han se han formado talleres que no estaban antes ya en el sentido de que de que tuvimos que hacer cosas que se pueden hacer en la casa también ya ahora tenemos dos o tres talleres diarios que son a través de Zoom a través virtual ellos participan en los que quieren participar pero lo importante que los que ellos se han inscrito y están participando tienen que respetar todas las normas del taller ya entonces hay por ejemplo un taller de arte hay un taller de danza hay una educación física de formación para el trabajo de empleo con apoyo que es el de el final digamos que tenemos el de manualidades de artes escénicas hay un taller que se llama Masterchef incluir donde se hacen recetas saludables que las pueden hacer en la casa que no tengan mucho riesgo otro de de arte con útiles reciclados entonces todo esto y un conversatorio también hay otro día y todos van participando son dos o tres talleres diarios desde abril porque en abril empezaron en marzo tuvimos que diseñar todo esto y ya esto termina ahora el 16 de diciembre y veremos qué pasa el otro año y ha sido realmente de resultados maravillosos con los chiquillos porque han aprendido otras han desarrollado otras competencias que no se podían desarrollar de la otra forma entonces ha sido muy bueno realmente sí y también seguramente además de desarrollar han descubierto otros talentos otras habilidades que de pronto no en la otra modalidad no la habían identificado angelina de verdad muchísimas gracias por 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 esta información tan valiosa que nos estás compartiendo como te decía al principio es un ejemplo y un modelo ustedes como fundación a seguir a nivel de todo este trabajo de las personas con discapacidad que yo sé yo sé que ustedes el término de las barreras o de la discapacidad no es el enfoque sino que ustedes se enfocan en la parte de las capacidades y de las habilidades de estas personas a propósito de habilidades y de y de talentos tenemos en el día de hoy en el live como invitada a una persona muy especial de la fundación incluir vamos a pedirle a Luis que le dé el ingreso por favor a Carolina Benhardt quien nos acompaña también hoy acá en en live en el marco del día de la discapacidad Luis nos vamos a esperar un momentito esto hace parte de la realidad de la de la nueva modalidad en eventos y todo ahí está hola Carolina hola buenas tardes ¿cómo están? muy bien muy bien gracias nuevamente por acompañarnos por aceptar la invitación y por venir acá a contarnos un poco sobre ti tú haces parte de la fundación incluir ya llevas varios años haciendo parte de la fundación y actualmente estás trabajando en cencosur bueno cuéntanos un poco de ti ¿cómo llegaste Carolina a ser parte de la fundación incluir? bueno mi nombre es Carolina Benjar tengo 44 años el 11 de diciembre ya cumplo 45 y yo llevo ya casi 12 años en la fundación ya llegué en el 2008 con una situación bastante mal estaba muy deprimida tenía mucha pena porque todo lo que yo hacía la gente no lo valoraba o sea yo antes de traer la fundación hice mi cuarto medio e hice muchos cursos y entré a trabajar varias partes ya pero todos esos trabajos que yo tenía siempre me rechazaban siempre me decían que no que no que no y yo ya no no tenía expectativas sobre qué iba a pasar hasta que un día mi papá y una amiga de mi papá decidieron buscar un lugar donde yo pudiera estar ya y de ahí de ahí me acerqué allá me me llevaron allá y conversé con la Angelina y conversé harto rato con ella y me di cuenta que ese lugar era bueno que podría surgir ser buena persona sacar todos los miedos que yo tenía y la verdad es que me ha cambiado mucho la fundación mucho yo si la fundación no sé qué hubiera hecho pero lo importante es que estoy más madura estoy trabajando y mi meta es seguir trabajando tal vez en otras cosas no sé pero siempre quiero surgir quiero avanzar más no quedarme en un solo lugar sino que seguir avanzando seguir progresando y alcanzando muy seguramente los sueños que tienes y los proyectos que tienes sí bueno y hablando de trabajo cuéntanos actualmente dónde estás trabajando y qué realizas en el trabajo en el que estás bueno acá en Chile estoy trabajando en el Jumbo Cerco Sur que es un supermercado grande y de ahí acá también lo hay ya entonces en ese en ese Jumbo a mí me contrataron me hicieron una una entrevista primero después con el no pasaron un par de días y después me dijeron que sí y me fui al tiro allá a trabajar estoy contratada y en esa estoy en menaje estoy en un lugar donde se hacen muchas cosas con losa con cosas de cocina de cama y tengo muchas funciones la primera función que tengo que hacer es ir a portar cartones a un a un recinto ahora que pusieron una máquina y ahí se compactan los cartones y se forman como una especie como de reciclaje ahí ya muchas veces me ha tocado ser JJ7 que se llama que es cuando dejan las personas generalmente en una sala o en las cajas donde van van a comprar y de ahí yo voy sacando todo lo que son cosas mías y de otros lugares también y de ahí se lleva a informaciones donde ahí se hace el J7 ya y ahí en el J7 se va es todo un proceso porque primero tienes que separar por ejemplo las cosas que están buenas y después se separan las cosas que no están buenas ya que están rotas o que están en mal estado o que no tienen código se hace mucho mucho eso también y también me toca ir al segundo piso a buscar carteles a buscar máquinas para poder hacer para marcar los productos hartas cosas hago generalmente pero cuando uno hace más cosas más aprende y me imagino que te gusta mucho ese trabajo que estás realizando sí sí me gusta y cuánto tiempo es que llevas ya vinculada con Sencosur ya llevo este año cumplo cuatro años ok qué bien ya bastante tiempo llevas bueno qué consejo le das a las personas con discapacidad y más más que los niños los papás diría yo que los papás por favor hagan que sus hijos crezcan no los dejen en la casa encerrados porque tienen alguna discapacidad a mí yo mis papás me educaron diciendo que yo siempre tenía que surgir aunque me costara y también decirle a los jóvenes que también le diga a su papá que también tienen que surgir que tienen que ser grandes y que tienen que ser autovalentes o sea por sí mismo ser más confiado en sí mismo tener la capacidad que toda la gente donde estén las van a ayudar completamente no las van a dejar solas y que se atrevan a trabajar que se atrevan a buscar lugares donde puedan crecer donde puedan tener amigos donde los pueden querer donde los pueden ayudar y también que decirles que se puede o sea yo tengo una discapacidad pero para mí la discapacidad no es un problema para mí es una virtud que yo tengo y un problema que yo tengo pero no no lo tomé como mal sino que como bien para yo decir no pues o sea yo puedo salir adelante como sea no quedarme encerrar la casa sino que salir y tirar para arriba si uno puede tirar para arriba uno puede crecer uno puede trabajar aunque sea la discapacidad que sea eso es lo que yo más digo sí sí que los papás se atrevan a apoyarlos porque muchos papás me preguntan o sea yo a veces hago también charlas en algunos lugares y me preguntan pero es que yo tengo un niño con síndrome de edad por ejemplo y lo dejo a la casa porque a mí me da miedo que él trabaje que él se frente a la vida entonces yo le digo no pues señor usted tiene que dejar que su hijo crezca que se equivoque las mil veces que puede equivocarse pero su hijo va a salir adelante si uno también comete errores y los errores se van con el tiempo uno lo va aprendiendo no es llegar y decir ya me voy y voy a trabajar al tiro no hay que aprender muchas cosas tener la confianza que le va a ir bien y nada o sea yo a la fundación estoy feliz porque cuando llegué yo estaba mal y ahora estoy trabajando estoy con contrato llevo tiempo ya trabajando ahí entonces la fundación también casi 12 años entonces no no quiero que los niños queden queden encerrados en sus casas porque los papás tienen miedo nada que ver yo pienso que los papás tienen que hay papás que tienen miedo y otros que no pero lo más importante a los chiquillos y a los papás que tengan la seguridad que los niños les van a ir bien y si fracasan una, dos, tres no sé cuántas veces pero si no les resultan las cosas habrá otras cosas que si les pueden resultar entonces no hay para mí no hay barrera para mí no hay nada de eso y me encanta mi trabajo me encanta la fundación y nada yo le agradezco mucho a la fundación siempre se los digo porque qué motivador qué motivador Carolina escuchar de eso y escuchar algo que a veces uno cree que es tan básico pero que uno a veces no lo recuerda y es el que los problemas son para afrontarlos y para superarlos y lo que nos estás diciendo es básicamente eso que los problemas todos los seres humanos los tenemos la actitud y el cómo nos lo afrontamos ya eso es de cada de cada persona y de verdad el que estés hoy aquí con nosotros y nos cuentes toda esta experiencia todo lo que es para ti lo que significa poder trabajar y puedo contar lo que tengo también y puedo contar mi discapacidad claro mi discapacidad se llama síndrome de Williams que es una condición porque hay un cromosoma que es el cromosoma 7 que cuando uno se forma siempre se sale no está ahí en el código de ADN se sale entonces eso produce que por ejemplo yo sea un poco más lenta me cuesta mucho de repente caminar porque me canso un poco hablo con la gente así normal yo me considero normal y la gente también entonces son son cosas muy leves que yo tengo y yo nací así y soy así pero siempre salgo adelante y eso me gusta mucho y no tengo problema en decir que que la gente que tenga discapacidad que se atreva que se atreva a trabajar que se atreva a sentirse bien buena persona sentirse grande sentirse fuerte eso no más puedo decir gracias Carolina de verdad por contarnos pues también de la discapacidad que tienes de contarlo en confianza y abiertamente y por darnos un ejemplo de verdad muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación quiero agradecer también a Angelina por habernos acompañado Angelina Carolina de verdad muchísimas gracias gracias a ustedes muy enriquecedor lo que nos cuentan yo sé que es información valiosa no solamente para las personas con discapacidad sino con las diferentes personas que interactúan en este mundo las familias los amigos las personas de empresa pues toda la sociedad en sí que les vaya muy bien en su nueva sede que sea un éxito lo que necesiten lo que quieras Margarita cuenta con nosotros con la fundación con todo su personal con su equipo porque aquí estamos para enriquecernos para ayudarnos y para hacer efectos multiplicadores de lo que podemos entregar y darle si ustedes así lo requieren ya lo mismo ustedes con nosotros muchas gracias por la invitación bueno de verdad muchísimas gracias a ustedes bueno y ahora para finalizar este programa tan interesante este live sobre inclusión un compromiso de todos en el marco de el día de la discapacidad quisimos hacer un evento totalmente diferente para conmemorar esta fecha y quiero darle la bienvenida y un saludo muy especial a Juan Javier Jiménez quien es el director de gestión educativa de FUNADE él nos va a hablar de todo este modelo de educación inclusiva que vienen trabajando ya desde hace varios años en FUNADE Juan hola bienvenido hola Margarita ¿cómo estás? una antes de comenzar estás desubicada en la cámara entonces para que te ubiques realmente se te ve una parte de la cara ¿cómo así? en la estás media en la en la en la pantalla no pero Luis confirma me así me están diciendo que se ve bien aunque debe ser mi me confirma bueno ahí es Luis me confirma porfa por 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 chat si hay algún problema con mi más ok bueno Juan bueno aquí dice que Juan Luis que está bien de pronto es un tema del equipo bueno Juan como lo mencionaba al momento en que te estaba presentando quisiera que nos contaras un poco acerca de de ese trabajo que FUNADE viene haciendo en educación inclusiva y cómo ha sido ese trabajo porque es un trabajo que no es solamente del docente y de la persona con discapacidad sino que es un trabajo en el que interactúan los demás las demás personas que trabajan en la institución los padres de familia los compañeros de clase entonces nos gustaría que nos contaras un poco acerca de este de este trabajo que vienen realizando en educación inclusiva en FUNADE bueno el trabajo lo llevamos más de hace aproximadamente cinco años atrás pues de hace más de cinco años en donde hemos venido trabajando con los chicos con diferentes condiciones desde la parte de gestión educativa hemos tratado de articular lo que viene siendo los temas de discapacidad lo hemos llevado a un tema o de necesidades educativas especiales que es lo que más o menos se maneja en la parte de educación y lo hemos tratado de llevar a una esfera un poco más alta que viene siendo la barrera de aprendizaje y participación que esto es un tema que tiene poco tiempo de estar en vigencia y donde nosotros empezamos a trabajar lo que viene siendo adaptaciones curriculares en donde viene donde se viene trabajando muchas actividades para poderle beneficiar a toda la población que está en esta condición de discapacidad se han generado unas políticas muy claras en la fundación como es una una institución para todos en donde no solamente una persona regular sino una persona que tiene una condición particular una persona que está en una situación de vulnerabilidad es decir una persona que se le ha muerto un familiar que de pronto está pasando por un proceso de divorcio de sus papás pero también un niño que tiene síndrome de Down o que tiene autismo etcétera todos realmente todos están en esa en la misma franja y le damos a todos la posibilidad de que puedan acceder al servicio educativo de pronto una frase que puede sonar como cliché o una frase de cajón es que tenemos que poner los zapatos del otro aunque no siempre vamos a tener la misma norma pero tenemos de cierta manera una aproximación hacia esas condiciones del otro ha sido difícil porque obviamente es muy difícil trabajar los temas de inclusión a nivel mundial porque es bastante complicado que un docente o una persona del común se apasione por estos temas pero cuando ya uno lo empieza a vivir cuando los profes ya lo empiezan a sentir y empiezan a ver los avances de todos estos chicos que tienen alguna condición particular se vuelven como sus propios logros también y se encariñan mucho con los niños y los ayudan y los potencializan en todos y cada una de esas competencias que tienen entonces ha sido un trabajo arduo no de una sola persona de toda la institución desde el director general que es el padre Giovanni hasta las personas de servicios generales todos están de cierta forma inmersos en todo este proceso y apoyan al 100% a todos aquellos chicos que tienen algún tipo de condición particular y siempre están como a la expectativa y están muy pendientes si algún niño con alguna situación particular le está pasando algo para poder hacer los abordajes necesarios desde el departamento de bienestar se ha hecho un acompañamiento muy claro con los compañeros regulares y los compañeros regulares de cierta manera asumen que sus compañeros son igual que ellos y que no tienen ningún tipo de situación particular hemos trabajado un programa de apadrinamiento de aquellos niños que son regulares y que de pronto son un poquito más juiciosos por llamarlo de alguna manera que son un poquito más aplicados los colocamos de padrinos de aquellos niños que tienen alguna condición particular con la finalidad de que ellos también los acompañen y desde los pares los chicos que tienen alguna dificultad puedan seguir avanzando siempre se resalta las cosas positivas que tienen los niños en condiciones especial ¿por qué? porque realmente lo que buscamos es que ellos vean en la institución un espacio donde ellos puedan ser felices si ellos son felices si ellos se sienten bien si ellos se sienten que son aceptados obviamente van a empezar a evolucionar y van a empezar a generar una gran mayor cantidad de competencias que le van a servir no solamente para las interacciones sociales sino también cuando ya salgan a la vida productiva entiendo me resulta interesante lo que decías más por el hecho de que a veces pasa eso no conocemos no hemos vivido la experiencia nos predisponemos pero al momento de ya vivir la experiencia y creo que eso les ha pasado en muchas ocasiones en PUNADE se dan cuenta de que esas personas los llegan a sorprender y a superar las expectativas que inicialmente se tenían con esas personas en el tema de educación y de hecho en el tema de su desarrollo en general Juan actualmente ¿cuál es el porcentaje de estudiantes con discapacidad y en este año que culmina tienen graduandos que tienen alguna discapacidad? El porcentaje es aproximadamente entre el 5 y 10% porque como tú misma comentas empiezan a salir estudiantes y en algunas cortes hay estudiantes que se han graduado con una condición especial y lo más interesante es que hasta los mismos compañeros cuando se gradúan y eso fue una una situación bastante particular que pasó el año anterior un chico que tenía síndrome de mohemius y pie amarroquino era un niño que era muy desordenado con los demás compañeros y cuando él fue un grado y fue mucho esfuerzo que él pasó para poder graduarse cuando él recibió el grado todos los compañeros empezaron a aplaudirlo pero no lo aplaudían de burla sino lo aplaudían de cierta forma como como diciéndole hey mira pudiste terminar tu año te graduaste con nosotros que chévere ya y en este año en uno de los colegios en San Pancracio se graduó un niño con discapacidad cognitiva fue muy emocionante porque en el día de ayer y en el día de hoy estuvimos repartiendo los 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 diplomas y cuando le entregamos ese diploma a ese chico se puso a llorar de la emoción porque él veía como algo imposible que pudiera de cierta forma tener su título como bachiller y es de pronto lo bonito ya tiene su título de bachiller la idea es que tampoco se nos pierda del radar y podamos seguir haciendo un acompañamiento desde la fundación igualmente con ustedes en ser con la finalidad de poderle dar la oportunidad que pueda vincular laboralmente en alguna entidad porque es un chico muy productivo muy juicioso muy aplomado a veces como cualquier otro estudiante adolescente no cumple con sus compromisos pero necesita también mucho acompañamiento para poder seguir adelante y como te decía fue muy bonito a mí también me conmovió bastante el hecho de que estaba llorando porque ya se siente como que que rico pude cumplir una de las metas que yo tenía que las veía imposibles pero que sí las pude lograr Sí, Juan como tú lo decías y también creo que va muy alineado con lo que Angelina nos mencionaba y lo que trabajamos en ser es darle a las personas ese espacio de capacitarse de continuar sus procesos que son procesos integrales que no es solamente y eso pasa con todos los seres humanos no es solamente aprender un oficio sino que uno se tiene que formar como ser humano desde los diferentes aspectos desde esos aspectos blandos y de todo aquello que contribuye a que nosotros podamos finalmente lograr nuestros sueños y nuestros proyectos ahora al finalizar voy a colocar el video Juan de ustedes en el que hablan varios chicos que hacen parte de FUNADE y con los que se viene trabajando toda la parte de educación inclusiva quiero darle a Angelina que todavía nos acompaña en el set para pues darle pues ya despedirnos un poco no sé si Carolina todavía está Carolina me preguntó que ya se había despedido así que si se salía yo le dije que sí porque no sabía así que parece no sé si no creo que vuelva no bueno igual ahí está Carolina llegó ya super bueno de verdad para nosotros como fundación que trabaja con las personas con discapacidad ha sido muy grato compartir este espacio con ustedes aprender de ustedes tanto de Angelina como de Carolina y por supuesto de Juan es un trabajo como lo dice el nombre que le dimos a este live inclusión un compromiso de todos es un interactuar de todos y es una labor que poco a poco se van alcanzando los objetivos porque realmente en el mundo estamos apenas en ese caminar de lograr la inclusión de las personas con discapacidad el hacerles el acompañamiento para que puedan desarrollar sus competencias y alcanzar sus sueños y de verdad muchísimas gracias en nombre de todos los jóvenes de SER que yo sé que están conectados de sus familias de los directivos de SER también de todos los que están conectados desde Chile de verdad muchísimas gracias por conectarse a esta hora ya es un poco más tarde dos horas más tarde y bueno Juan de verdad también a todo el equipo de FUNADE por haber aceptado esta invitación y reconocerles ese trabajo invaluable que vienen realizando y Carolina definitivamente sigue con esa actitud tan positiva que definitivamente yo creo que nos contagió a todos los que estamos aquí y me queda aquí en la mente los problemas todos se pueden solucionar de verdad Carolina muchísimas gracias y bueno acá bienvenidos en Colombia por en FUNADE yo sé que Juan y mi persona los recibimos con gusto y bueno nosotros con ganas de volver a Chile ay ojalá que puedan venir y bueno ahí quedan las redes sociales tanto de FUNADE como de Fundación Incluir y de Ser para que nos sigan y conozcan de todo este trabajo que vienen realizando muchísimas gracias a todos los que se conectaron tuvimos muchos comentarios positivos y bueno pueden seguir viendo esta transmisión y de compartirla porque va a quedar colgada en cada una de las redes sociales tanto de FUNADE como de Incluir y de Ser muchísimas gracias feliz noche y de verdad nuevamente agradecida con ustedes adiós chao chao que estén bien chao que estén bien chao ahora soy Pipe yo soy FUNADE yo soy yo le amo yo me yo me aman yo me 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 aceptan como soy te queremos Pipe mi nombre es Bianca soy silver down no soy obstáculo soy feliz en mi colerio mi nombre es Alicia Plata soy la madre de Caroline Cárdenas acá me la han recibido con respeto y amor no me la hacen sentir diferente me la trasladan de un lugar a otro y la hacen sentir como una más de la familia en PUNADE somos evangelio somos traducioneros somos diferentes y vamos camino a la excelencia también tenemos ada chau chau Gracias por ver el video.